Mi amor, mi niña, ¿qué tal? ¡Qué susto me has dado! ¿No te he escuchado entrar? ¿Cómo es que llegas tan pronto? La reunión ya se ha suspendido. ¿Y eso? ¿Pasa algo? ¿Qué estás preparando? Crema de calabacín. Y de postre, tarta. ¿De qué? De manzana, como a ti te gusta. No sé cómo puedes tragarte ese rollo. Casi ni lo miro. ¿Quieres comer ya? No tengo a mí. Tienes mala cara. ¿Pasa algo? ¿La has dejado dormir? No. Ha estado despierta casi toda la mañana. A ver si suerte hay esta noche y podemos descansar. ¿Por qué no te echas un rato? Luego yo te despierto y comemos. No tengo sueño. Pero si estás, ¿qué te caes? ¿Tienes hasta los ojitos de un juego? Ah, déjame. A ver, ¿qué pasa? Me voy a duchar. Por favor. ¿Vamos a hablar las cosas? Quiero saber qué ocurre. ¿Pero tú estás ciega o qué? Pues a lo mejor. Por eso quiero que me lo digas. ¿Pero tú no crees que me van mal las cosas en el trabajo? Pero se acaban de ascenderte. Y tú no sabes la responsabilidad que se implica. ¿Qué vas a saber? Si me trataras de otra forma te darías cuenta que me entero de todo. No me harás reír, anda. ¿Confías tampoco en mí? La confianza ni me queda dársela. No sé para que me moleste en discutir contigo. Confianza. Total, nada. ¿No sabes lo que te da la gana? ¿Y me pides confianza? ¿Tú no sabes escuchar? Nunca has sabido. No me conoces lo más mínimo. Pero tú a mí sí, ¿verdad? Me conoces a fondo. Por eso no es padre que te viene. Tú no quieres vivir con nadie. No quieres compartir nada con nadie. Mira a las niñas y si con el infarto. Lo único que te importa es tu trabajo. Lo demás te importa un rábano. No digas tonterías. Ni siquiera a la niña. Claro. Como no fue un niño... Cállate la boquita, Ángela, ¿vale? Por lo menos le conoces que la querrías más si fuera un niño. Pero tú le dirás. Es verdad, tú lo sabes. No eres nunca cariñoso con ella. No le compras nada. A nadie le hablas de la niña. Ángela, te espalas, vas a andar. Ángela, te... ¿Quién es? Será la canguro. ¿Quién? Tenemos entradas para el musical. ¿O es que ya no te acuerdas? ¿Musical? ¿Qué musical? El que querías ir tú y Alejandro. A mí me da igual. No tengo el más mínimo interés. Sí, se te ve. Ábrele. Hola. Mira, perdona que... Que es que no vamos a necesitar de hoy. Ya, pero es que ya he dicho que no hay otros tipos. Bueno, mira. Te pago y acabamos, ¿vale? ¿Pero tú estás loco o qué? ¿Por qué? ¿Por llamar a una canguro? Se hemos quedado, habrá que ir, ¿no? Se me han quitado las ganas. Espera, Ángela, no te hagas la martiria y dile a esa chica que pase. Pues que pase, pero yo no voy. Pero tú estás tonto, ¿qué? ¿A qué viene este jaleo? Deja de tratarme como si fueras un normal. ¡Pues compórtate como una persona normal! Dame el dinero. He leído la carta esa, ¿eh? ¿Carta? ¿Qué carta? Esa, de la universidad. ¿Has leído una carta mía? No creo que yo hables sencillo con esa. Ten, lo sigo. Escúchame lo que te digo, porque esto va muy en serio. ¿Cómo te has atrevido? Esa era una carta mía, era para mí. No vas a ir a estudiar a ninguna parte, Ángela. No tienes que... Yo no abro tus cartas. No abras tú las mías. ¿Has escuchado lo que te he dicho? No vuelvas a abrir nada, que venga mi nombre. Vete mentalizándote, Ángela. No vas a ir a... ¡Déjame en paz! ¿Qué? Ángela, escúchame bien, porque te va a quedar muy clarito. No vas a ir a estudiar en ninguna parte. ¡Voy a hacer lo que me quiera brana! ¿Qué es? Vas a empezar a respetarme en la misma forma. ¡Déjame, traigo! ¡Respóndame! ¡Corta! 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 ¡Corta!